Los integrantes de la comisión organizadora que por muchos años estuvo al frente de la carrera Campo Traviesa al 08 Ripor renunció y este año dejó todo a cargo de la Asociación de Desarrollo de San Gerardo de Rivas que se encargó de todos los detalles. Sin embargo, en su mayoría se hicieron presente como espectadores durante el desarrollo de esta competencia el pasado sábado 27 de febrero. Luis Quesada, dirigente y conocido comerciante genaleño, estuvo por muchos años como coordinador. Digo que todos los anteriores integrantes estaban en la mayor disposición de colaborar, pero el nuevo grupo no les tomó ningún parecer. Hay algunos asuntos que hemos estado conversando ahí con parte de la organización y nosotros habíamos ofrecido por medio de Gustavo el asesoramiento del comité saliente y no fue posible cooperar como nosotros queríamos, porque la administración no lo permitió. Pero esperamos, como dice Gustavo, que para la próxima edición podamos colaborar un poco. Precisó que están abiertos a brindar todo el apoyo que sea necesario, pues este año, estando fuera, se pudieron apreciar muchos aspectos que anteriormente no se valoraban. Es algo que se palpa, digamos, estando fuera. Lo bueno es estar abierto a recibir las recomendaciones que se le hacen y esperamos que podamos hacer muchas recomendaciones y que sean tomadas en cuenta para la próxima edición. Por su parte, Gustavo Ares, colaborador y quien es el enlace presidencial en la zona sur, digo que surgieron muchas críticas este año, pero que muchos lo hacen solo para destruir, por lo que se tienen que valorar solo aquellas que son constructivas y que permiten mejorar la competencia. Adelante, recibimos cualquier, como dicen quejes, no importa, pero en términos constructivos, porque este evento no es de San Gerardo, no es de Luis, no es mío, sino a Luis lo que le dimos fue unas vacaciones este año, pues ya el hombre ya estaba cansado de estar ahí arriba y tenía que ver un evento, pero el otro año yo creo que podemos hacer cosas mucho mejores, si todos nos unimos, porque esto es parte. Ares indicó que gracias a esta carrera, el pueblo de San Gerardo de Rivas, donde se lleva a cabo, tiene un gran crecimiento. No teníamos ni un salón comunal, hoy tenemos el más grande y todavía sigue siendo pequeño, es decir, en esto yo creo que es importante la evolución que va teniendo y sobre todo lo que ha ido ganando el cantón de Pérez de León con la presencia de este evento. Gracias a ustedes que hacen grande, pero que pueden comunicarle a mucha gente que no viene. Los anteriores organizadores de la competencia afirman que están en toda la disposición de colaborar a futuro.